Hola, soy Winif Fernández, seleccionación de Bolivar Femenina. Quiero aprovechar este medio para saludar a todos los fanáticos de Bolivar Femen RD que siempre han estado pendientes de nosotros. Quiero formalmente informar que no estoy utilizando ninguna red social, por lo que les pido que nos ayude a reportar todas aquellas cuentas suarces que usan mi nombre y mi imagen de forma morbosa y ofensivas. Muchas gracias, que pasen feliz día y Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!